Por lo tanto, en ese sentido, cuando la gente y la opinión pública piensan que todavía la crisis no está terminada, están pensando en una serie de variables que es justo y lícito tener en cuenta. Pero cuando lo que queremos ver es la crisis en un sentido técnico y de evolución empresarial, es obvio que la economía española dejó atrás hace varios trimestres la recesión y la economía está creciendo, y en ese sentido ya no estamos en situación de crisis, y cuando vemos la situación de las empresas, vemos que todas las variables indicativas de la actividad empresarial se comportan en situación de dinamismo. Crece el valor añadido, entramos en situación de creación de empleo, mejoran los excedentes y aumentan los beneficios. En ese sentido, este comportamiento es un comportamiento que indica que el sector empresarial ha dejado atrás los elementos típicos de una situación de ajuste en crisis. Lo que indica el panorama del ajuste de las empresas españolas es que, de alguna manera, la moderación de los salarios ha terminado siendo muy útil para el saneamiento de nuestro tejido empresarial y favorecer la creación de empleo, y que, de alguna manera, en la medida en que hemos entrado ya en un escenario de mejora de la actividad y del empleo, es posible que en determinados sectores y empresas la continuidad en la mejora de la competitividad sea compatible con unos incrementos salariales mayores en los sectores y las empresas más dinámicas. Por lo tanto, yo a estas alturas sí que quería señalar que la creación de empleo es el rasgo más esperanzador de la recuperación de la actividad empresarial y de la economía española, porque es el que puede dar sostén a una mejora duradera de la demanda interna y de las expectativas, tanto de las empresas como de los consumidores, y ayuda a absorber lo que es el lastre más pesado que ha dejado la economía española, que es la inaceptablemente elevada tasa de desempleo.